Este amor tiene algo que me hechizar Y de solo verte yo me alejo hasta el sol Que bendición de este mi lado tus caricias Yo bien, contigo la paso mejor No siento ningún dolor Esto es cosa de dos No tengas miedo Porque haces el amor Un acontecimiento Estas cosas de dos No tengas miedo Este es el amor Un acontecimiento Nos me enamoro Ella mi mayor tesoro A Dios le imploro Que para el tiempo cuando la devoro Que calienta tanto que siento que me evaporo Porque te lo juro que a esa baby yo la adoro Me encantan sus pelos Me queman tu fuego La velo de caramelo Dale que empieza tu juego Te quiero confesar que por ti sigo ciego Como se disfruto en el mundo es cuando me despego Tú eres la razón por la que digo yo Porque me levanto y a veces me duermo Tú eres la razón por la que digo yo Porque me levanto y a veces me duermo Esto es cosa de dos No tengas miedo Porque haces el amor Un acontecimiento Esto es cosa de dos No tengas miedo Este es el amor Un acontecimiento Hay tu salida de mi vida El que me cura las heridas El dueño de mi corazón Boom, boom Tú eres la razón Tú eres la jefa de la bandilla Y yo soy tu campeón La dueña de mi cuerpo Y también la pasión Tú eres la dura Tú me tocas y me quitas la tensión Baby no le bajes Que lindo te quedes caje Diosa salvaje De guerrera coraje Se viste de camuflaje Y me quiere dar un masaje La baby no juega Ella es santo voltaje Boom, boom Ahorita tú me dices Tú eres la razón por la que vivo yo Boom, boom Porque me levanto y a veces me duermo Boom, boom Boom, boom Tú eres la razón por la que vivo yo Boom, boom Boom, boom Me levanto y a veces me duermo Este amor tiene algo que me hechizar De solo verte yo me dejo hasta el sol Que bendición tener de mi lado tus cariñas Contigo la paso mejor No siento ningún dolor Boom, boom Esto es cosa de dos Boom, boom No tengas miedo Boom, boom Porque ese es el amor Boom, boom Un acontecimiento Boom, boom Estas cosas de dos No tengas miedo Boom, boom Es que ese es el amor Boom, boom Un acontecimiento Corre, no Hay tu salida de mi vida El que me cura las heridas El dueño de mi corazón Boom, boom Señor, el dueño de mi corazón Llano de mi corazón Haciendo Lo úno de mi corazón De no De no Ellis De no De no De no